Bolívar en la reapertura del estadio Hernando Siles con el césped totalmente a pleno como debe ser en el principal campo deportivo de nuestro país donde unas 8 mil personas estuvieron en una jornada también bastante fría en la sede de gobierno y Bolívar que sabía que no podía seguir, que debía seguir mejor dicho sumando puntos como local para acertarse al puntero y de esa manera sacarle ventaja a su adversario que el equipo santo estaba en el segundo puesto rival directo en la lucha por el título aquí tuvo Bustamante una buena opción, atajó Quiñones que volvió a la titularidad luego de 3 partidos en el equipo celeste otro centro a Daria para el cabezazo de Tenorio, se le abrió el arco al ecuatoriano, está marcando casi en todos los partidos ahora gol número 5 para Tenorio en 40 minutos del primer tiempo, todos los goles de Tenorio han sido cuando Bolívar jugó como local ya sea en Oruro o anoche en La Paz San José empataría pronto el partido al minuto 43, el pase de un ex Bolívar Obando para que otro ex Bolívar, Miguel Loaiza anote así el empate, segundo gol de Loaiza en el campeonato, buen movimiento ofensivo de 3 jugadores que estuvieron en Bolívar Obando primero, Juárez después y Loaiza para mandarla adentro, segundo gol de Loaiza en el campeonato empate que no pudo mantener el equipo santo que ayer sumó su cuarta derrota en 5 partidos como visitante una victoria y 4 derrotas este partido lo dirigió el señor Alejandro Mancilla y en el segundo tiempo temprano Bolívar volvió a adelantarse en el marcador, toque de Tenorio para el gol número 8 de Juan Miguel Callejón en el campeonato goleador del torneo Juan Miguel Callejón un minuto del segundo tiempo y Bolívar tenía ventaja de 2 a 1 sexta victoria de Bolívar, el equipo con más triunfos del campeonato igualando así la marca de San José Bolívar es el plantel con más goles en el torneo 23 en total en 11 partidos debe 1 Bolívar, será el clásico el próximo día miércoles Juan Carlos Arce anotaba al minuto 20 del segundo tiempo su tercer gol en el campeonato luego del centro de José Luis Sánchez Capdevila Bolívar con puntaje perfecto como local 4 partidos, 4 victorias para ascender al segundo lugar de la tabla de colocaciones con aspiración de ser puntero Arce le entregaba el gol a Rodas pero antes que Rodas llegó Ricardo Verdugues a los 67 gol en contra para el 4-1 liquidando absolutamente este partido luego vendrán más goles para el equipo celeste Rodas que había ingresado por Tenorio el colombiano si tendrá la chance de marcar al minuto 77 de partido tras la asistencia de Callejón parece desborde y centro de gol por parte de Erwin Saavedra y el 5-1 en la próxima jornada Bolívar será local ante Nacional Potosí el día sábado por la noche se va a jugar ese partido mientras que San José seguirá en La Paz para visitar al Club de Estrongues el venidero día domingo a las 5 de la tarde errores en la salida del equipo de Sassu acababa de ingresar a la cancha Rudy Cardoso y marcaba al minuto 81 su segundo gol consecutivo en el campeonato Cardoso que pide disculpas a Soria antes del partido le había roto la nariz en el camarín habrá que ver qué decide la dirigencia de Bolívar más adelante estaremos con ese tema bonito gol de Cardoso y victoria de Bolívar contundente en condición de local para seguir sumando en busca de recuperar el título del fútbol profesional boliviano y volver a la Copa Libertadores de América que salió a apretar a San José y que también todos los jugadores tanto los que entraron como los que salen en el campo no dejaron de apretar en ningún momento estamos con una vergüenza demasiado grande por toda esa gente que está petante en Oruro y nada lo mínimo que podemos hacer levantar cabeza y tratar de de ganar el domingo ¡Gracias!